qué onda raza cómo andan que transa que transita por sus venas aparte del colesterol bueno les voy a enseñar lo que es un día lunes para mí aquí en estos unidos mi halo donde trabajo pues en el restaurante llega el restaurante no hay nadie habremos lunes de lunes a jueves abrimos a las 4 domingo cerramos ayer descansé ahora no más todo yo no tengo la plata no tengo cocinero si se queda el así se quedan los sábados en la noche en el raza mantenemos que todo esté bien entonces déjenle esperando todo este desmadre para que miren bien como tal desmadre cuál es la luz esta prende la campana para que saque el gas ya le hace falta a una lavada a la cocina y este fin de semana se la pegamos primeramente yo pienso que el jueves el jueves se la pegamos porque viernes y sábado bueno esto todo aquí se queda esto se resolvió sacar el agua el agua se tiene que sacar entonces ahorita tengo que tirarle el agua y echarle agua nueva fresca le sacamos todo lo que es el de esta la ensaladora ahorita van a mirar todo el desmadre acá pongo las carnes pongo todo acá está la freidora a la freidora ya le toca la bala mañana temprano la lavo hasta la limpio una vez a la semana la la freidora entonces está usualmente y la limpio como los martes martes miércoles depende se me olvida el miércoles pero esto se tiene que sacar todo ya luego les enseño bien cómo se es un desmadre para sacarlo y acá está básicamente todo lo que está limpio los platos acá vamos a ver que no les va a quedar nada porque estos veis son bien mañosos me dejan las cosas acá este lado raza no se quedó bien se está despegando ya todo ese desmadre vamos arreglando poco a poco entonces ahorita acá si tengo un desmadre raza porque les voy a enseñar lo que pasa que como tenía otro restaurante estoy sacando todo allá y estoy viendo que es lo que no uso y lo que usen pero ahorita voy a arreglar aquí le voy a dar una chaneada este cuarto le he arreglado como unas quinientas mil veces yo creo verdad yo acá tenemos el arroz el saco los sacoles los químicos estas tienen que ir allá enfrente donde están los meseros pero les va lipito este es el el desingresante esta está vacía acá está el arroz está el frijol eso está vacío también entonces acá hay más también está vacío es lo que les digo les va lipito entonces a mí el esta se me reventó el otro día y se me olvidó comprar las allá por eso está desarmado ya raza ahí tengo la cebolla y acá está el culer ahora les voy a dar una arreglada acá se les volvió limpiar ahí no hay pedo ahorita limpiamos eso no pasa nada entonces ya todo es bueno la mayoría de este desmadre tengo que acomodarlo allá entonces esto ya está preparada las las carnes que están preparadas ahorita voy a ver qué es lo que falta allá está el tomate está el bell pepper está todo ese desmadre entonces ahorita ahorita vamos a ver cómo le hacemos este desmadre para caer bueno raza ya les enseñé cómo están las cosas atrás pero antes que nada pico ya youtube lo que salga primero y tantas están viendo estos güeyes de ahorita estaba viendo al ramoncito y hasta me dije que este es el caso del marquito estoy pero solamente vengo y trato de hacer papeleo primero hago algo de papeleo anoto lo que se tiene que apagar lo que vamos a apagar lo que va a salir lo primerito lo primerito lo de ley lo de ley es el cafeiro en raza y tengo la cafetera y acá casi en realidad no bueno diérgola lleno la taza entonces ya me chingue la primera me chingo como unas dos antes de no no puta cuáles son son como cuatro las que me viento no si son dos ya dos y media pues para que no miren entonces solamente cada rayita esa es una taza normal y esta putada agarra más y luego le echo esta cremita en el hazelnut para que amarre ya vengo y me chingo dos tacitas me relajo un poquito me pongo los audífonos me marca la torcaza me marca adrián el changuillo me marca mi amada me marca giovanni yo les marco le marco a maite para hacerle enojar para que me miente la madre el aaron el troll de piedra ay no hay nada más rico que el café es que no pisteo raza ya no pisteo entonces la neta suerte que no pisteo ya se me está yendo la panza porque eres casado y te regaña tu señora y ya no puedes andar entre la boca acá tengo la bocinona ahorita la vamos a prender en ahorita vamos a prender vamos a poner una canción miren raza aquí tengo la mamalona el otro día las traje un poco a una fiesta y allá la dejé enfrente entonces ya aquí le pongo la de esta me pongo medio todo raza esperen y se me conecto al otro lado y ya pongo la musiquita aquí raza ya llego me pongo mi música esa la tengo en la casa oigan atentos señores que voy a cantarles un nuevo corrido de un hombre que era valiente alegre y decente de eso soy testigo ya si me pongo me pongo ya empiezo a arreglar todo ahorita voy a sacar las cosas ya la arregle mi café entonces esa no esa bocina no la tengo aquí en realidad en el restaurante tengo esa chiquita que está ahí aquí está una y hasta la otra atrás entonces trato de hablar poquito más porque si no la esta madre me detecta la música y luego me va a cancelar el vídeo bueno por si algún día se llega a monetizar que no creo pero pues lo hago más de gusto que quede por monetación no hay кино era indio sureño y padre de muchos frontera frontera этah jiquiteta jiquiteta déjame tomar otro tema pa que varei que ando pedorobado yo así llego a trabajar sí hermano me gusta andar de buena nunca me gusta andar nada estresado Mingo en mi pueblo Conoce a una chula Saliendo de misa Reverenció Su sombrero Y la chula coqueta Con él se desliza Ahora pues vamos a chicales Bueno raza Este es el primero y lo más importante Aquí lo hago luego, el de la bachura hasta murió Ahorita vamos a comer acá y ando a comer todo Ay no Me voy a poner una peda Me voy a poner una peda A ver gran raza Acá tengo todo el desmadre Eso no lo voy a empezar a calentar ¿Qué hora son? Es la una Por ahí es la una y media Ahorita lo empiezo a calentar ya Para empezar a poner acá Entonces tengo que Poner fiendas Me rosa y me raspa compadre Me rosa y me rosa Ay 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 ¿Dónde raza? Bueno ya limpié acá atrás Ahorita ya limpié y encierro un poquito la puerta esta Para que no juega tanto la música Porque luego me la van a chingar Bueno ya le di Ya le di una barrida aquí a todo esto Entonces esto Es ácido Mero estoy loco Por eso mi vieja se queda pensando ¿Cómo se casó conmigo? Ya casi, ya casi, ya casi Entonces esto es ácido Rasa Esto nomás es para que se quite Un tatapal Hija de su puta madre Para que se quite Ah ¿Cómo se llama? La grasa del suelo Esto nomás le La chorreo un poquito Usualmente aquí es donde no se mete la grasilla Porque se viene el agua para acá Y como estoy grabando Vamos a jalarla esta para acá Y ya hasta le hago un ratito Otra madre ya se cayó Espérate wey Esto nomás para que afloje un poquito Ahorita vengo y lo trapeo Ahorita en el tiempo del invierno Casi no O sea si tallamos el piso Pero Como cada dos semanas Cuando Ahorita nomás les trapeamos Porque no tengo Las coladeras buenas Para que se vaya el agua No tengo las coladeras buenas Para que se vaya el agua Entonces está muy chiquita Y es un desmadre Fuga Ya esto lo dejo un ratito Para que Si ven como se empieza a poner Amarillito ahí Fuga Ya esto lo dejo un rato Para que se despegue bien Esta vengo y le pego Su pinche trapeadux Aquí es donde caminamos Todos los días Para el culero Entonces aquí hay grasa Ahí estamos Pues Dejenles corto Para Ahorita que se esté Les grabo Bueno raza Aquí tenemos Tenders Que son pollitos Alas Y papas Entonces Aquí tenemos que ponerle Tenders Alas No importa como le ponga Nomás es para que Nomás para que la inspectora Mire que Lunes 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 El empleado Big Papi Lo vamos a poner En realidad No hay necesidad De ponerle Todo este desmadre Lo que si le tengo que poner Es aquí la fecha Que es 36 36 36 36 Esto es por si llega La inspectora Una hija De tu bomba vida A ver ¿Dónde vamos a ponerle? Vamos a ponerle aquí así Para que A ver si no se cae Esta puta Fuga Entonces esto Le vamos a poner Tenders Tampalas Y Papation Cuando llega la inspectora Mire que Que tiene uno el label Para eso sirve Para que sepas Que es lo que tienes Ahí uno ya sabe Pero la inspectora Tienes que tener El día y todo Por si pasas Más de 7 días La churra Te murió Algo más A ver Esta es una hamburguesa Nomás Y un poquito Tocino Esta no la voy a poner Ahí tiene Ahí sabe La vieja Que es tocino Y si no sabe Que se ponga La leche Acá traigo Los labels Bueno Así va Acá Ahí va Quedando Todo esto Ahorita Vamos a llenar Acá ¿Qué onda Arras Aquí Les ando Calentando La comida Estos son los sacoles De sacazonapa Dejense los batu Para que Esta madre Tiene que caer Bien caliente Si siempre Se queman Casi siempre Ahí está Ahora Ahora vamos a sacar Las pitips Ahí atrás Ya están hirviendo Entonces hay que apagarle La garrita Es tu mejor amiga Aquí Ahí está Porque Está bien caliente Raza Está muy Muy caliente Esta madre Juga Y esto va A chiren Tamurota cayó Ahorita la comamos Eso Entonces Acá tengo Lo demás Esto es Carne cebrada Esta vamos a poner Aquí Para rápido Vamos a subirle Esta Esta es Pollo Vamos a ponerla Allí Esta no me gusta Subirla mucho Porque luego Se me calienta Todo el desmadre Atrás Y esta es la carne Molida Ay wey Pues esta si se va a calentar Sin y pedo Esta es la carne Molida Juga Ahí estamos Entonces A los grijoles blancos Diario le pongo Así poquito La flama Esta Como para que Sabe más resso Usualmente Como Tengo esta agua Es agua limpia Raza Esta nada más Como para echarle Poquito Para que Como cuando está En el refrigerador Se pone media durita Todo este desmadre A esta no le voy a echar A los grijoles Si les eche poquita Para que Se aguade Ahí les quito Esta madre Bien Como la cuchara Ya se me puso caliente Ahí Esta cuchara Ya está caliente Entonces hay que quitarla Quitar esta madre Para acá La cuchara Ahí voy a esta también Hay que quitarla Hasta la chingada Porque se pone bien caliente Raza Y luego se le olvida A uno Llegas Y le das el agarrón Yo me di un prendión Por aquí Déjeme ver si me puedo Si me puedo acomodar El sábado Me di un prendión Riquir La ataba una boya Aquí grandota Y la quise reembojar Para acá Y le pegue la mano A esta madre Ay papán Y traigo aguante Y nomás le hizo Tsss Ay Chiquitito Dije yo Está morido Bueno Ya en eso Esto ya no me hace falta Se me olvidó la cachucha Ahorita le voy a decir Que me traiga una cachucha No traigo putada Para Para el pelo Aquí en carnitas Chorizo Camarón Y tilapia Vegetales Y a ver Que horas son Y ahorita voy a empezar A prender todo esto Ahorita todo esto Está apagado No hay necesidad De tenerlo prendido Porque Ahorita nomás Estamos calentando La comida El arroz Ya lo tengo acá Aquí van a ir los frijoles Carne molida Pollo La deshebrada El chisi Este lado nunca lo prendo Raza Hay mucha gente Que pone todas las salsas Como la salsa de enchilada Perdón La salsa verde La salsa Todas estas salsas La ponen ahí El seafood Lo ponen ahí O sea Todo este desmadre Lo ponen acá Pero a mi no me gusta Las carnitas También mucha gente Tiene las carnitas aquí No Yo cada que me piden Algo de volada Para que se vaya bien calientito Y Y vámonos Ahorita Todo fíjense Todo lo que tengo que checar Aquí está El Chips Si tiene un poquito Es todo lo que hay De chips Entonces Ahorita tengo que hacer Otro botio O dos Tengo que hacer chips Tengo que checar Que haya tacos alas Tacos alas Se me dice que si hay El sábado Hice un chingo Tacos duros Ya hay ahí Cuando se me alcanzan Esta 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 es la cucharona Que traigo En raza Con esta huella No me quemo Para que se bata El pollito Y ahí está La pongo acá Les voy a batir Los sacolis blancos Otra vez Utiliza para que sea Usualmente Tiene que Uno tiene que estar Midiendo O sea Tiene que ver La temperatura Que traen Conta No sé un tal otro Tengo un decil Que es para la temperatura Raza No sé un tal Tiene que checar La temperatura Que si Llega a cierto nivel Acá está Este Este es el que les digo Este es Como ahí aviento Se la hacen Ciento Treinta y cuatro Se la hacen Treinta y seis Entonces esta madre Tiene que estar Como a Tiene que hervir Como a ciento ochenta Ya cuando Cuando empiece a hervir Ciento ochenta Ciento ochenta y cinco Ya tiene que bajar Como a ciento cuarenta Los sacolis Cuando dan Ciento veintisiete A ciento cuarenta Ya Ciento cuarenta y cinco Ya mamamos Ya A gusto Ya se puede poner Este no creen Es muy preciso No es tan preciso Como tiene que ser Pero Pásele a la mamada Si sirve Ahora pues raza Dejen Sigo yo Porque ya casi termino Ando abriendo unos signos Acá Tengo que poner esos signos Ese signo De la Cruz Light Y este de la Corona Y aquí está otro Que ya ando abriendo Nomás que Está aturando Ahorita se los enseño Bueno raza Ahorita estamos preparando Lo que es El seafood Entonces hay que mochar los chiles Esto es para Lo que se llama Como mariscos Es lo que estamos Haciendo ahorita Entonces Ya tengo los camarones Es congelados Tengo la jaiva O la alimentación De cangrejo Como le quieran llamar Tengo Los scallops Que C para llegar Como se llaman Esas madres La neta no se Y esto lo tengo que trabajar Así padrino Para que no vaya muy Muy entero A esto le he hecho Cebolla Tomate Nomás Y vegetales Y ahorita la receta Secreta Tengo la receta Tengo la receta Tengo la receta Que está atorando El pochillo Acá A ver Esto es de chile El que le dejamos chile de campano Bell pepper Que se le llama aquí A mucha gente Que le conoce Como chile morrón A ver Aquí van Tomate 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 El tomatito El tomate Se deja más grande Para que No se desbarate Tanto Ahorita lo que va a estar bueno A la cebolla Cebollits Ahorita lo que va a estar bueno Me falta un tomate Me vengo muy a la carrera Rafa Para que no gana Algo ligero Ahorita lo que va a estar Eso Disculpen que no tengo música No hay nada Pero Ya le metí mucha música Al video No van a decir No el tigüey Está promocionando Más la música Bueno Me puse cachucha Porque Trae el pelo muy sueldo Cuando andan en la cocina Me quite el lente Porque voy a hacer chips Vamos a hacer chips ahorita Entonces para Para no Que no se me empañen Acá andamos haciendo Esto es cocido Tacos de cocido Que me enseñó a hacer mi mamá Porque Porque cuando Cuando cortamos la carne Pues le tiramos todo eso Y gordito Y a mi hijo Mi mamá Que si que andaba haciendo Le dije No pues tiro el gordo No mi hijo Y si acá Si unos tacos de cocido Con el gordito Pero le meto También mucha carne Para que Para que no sea pura grasa Y acá andamos Haciendo la carne De cebrada Aquí estamos Cocinando El primero El Trazo de carne Así que Vamos a echar Chicks Dicen los hondureños Chicks Saludos Honduras Salvador Chile Guatemala Colombia De donde me watchan España También me miran Los videos No son muy famosos Mis videos Pero la gente La poca gente Que mira Ahí estamos Ya dije Chile ¿A donde vas? Cuartito ¡Oh! 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 Bueno raza Ahí están los recortes Grabándome ahorita No puedo acomodar El teléfono Ningún lado Entonces así Haciendo Puchísima Ya me quité Los lentes Y eso Para que no me empañen Acá Porque no me empañen Cómo no me empañen ¡Vamos! Tendremos que ver que no quede intrudito Entonces se mira que esta saliendo bien Esto no es para tener extra porque tienen medio pomo Básicamente nos vamos a cuantos pomos estos hay ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Estamos tirados? ¡Vamos! ¡Vamos! tenemos que ver que están bien dorados porque los de acá ya no estaban dorados primero por este lado entonces ya casi le vamos a bueno ya no más les vamos a grabar esta escena de aquí porque este güey tiene que ir a trabajar yo tengo que acabar rápido yo hasta les grabo ya ahorita que termine todo esto ya está a ver bueno raza ya tuve este los chips ahorita voy a regañar a estos cabrones que de madre tienen aquí con la salsa no más esperes que la llenaron con el fundillo las cosas tienen que ir bien hechas como van acá está la esta ya la voy a sacar la carne ya todavía le falta acá ando ahora te voy a lavar bueno no hay mucho todavía esta también las colgamos aquí así esta va al revés vamos al revés ya está tacos alas estas son para hacer tacos alas raza estas dos son para hacer tacos alas y este es para hacer tacos alas chiquito no más que como se me quebró y no he encargado otra la pura huevonada le hice una mexicanada en caliente ya está ya está la vamos a meter ahí estamos y jugar y así me la aviento yo todo el rato solito porque estoy solito no hay nadie aquí a mi lado el único que está viniendo es el Orlando está chingue chingue está chingue chingue quitar el sainese este sain ¿dónde está el otro huevon? ah ya está el otro ahorita lo voy a arreglar lo voy a colgar también no he tragado raza me quedo chingue un taquito de carne me voy a chingue otro taco para amatiguar la panza ya saque la carne esa ahorita me voy a pelar el camarón literal tengo que pelar el camarón este es para el seafood me lo pelo ahorita les sigo para que vean como va a quedar un hombre sabes que si no 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 una chulada de seafood que hago yo verdadero bueno raza ya cayó un ticket entonces ahorita les voy a enseñar como preparo tenemos un burrito loco no cebolla y tenemos un tamal o 6 camarones y tenemos un tamal o 6 camarones voy a ver si puedo ponerlo otro lado porque ahí no me van a estar viendo yo bueno raza tenemos un burrito loco y 6 camarones y 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 Gracias. 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 Ruben, I put a different cable to your little computer, and that didn't fix it either. So I don't know. It all looks like you're getting internet to those little, uh, those printers. I don't know. We'll see. I think it's something that's printed out, so. Yeah. It says it's printed offline, so I don't know. We'll see how it goes. How do I go cold? Yeah, I... I don't know. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Great. Thank you. y 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 ya está. 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 All right. Y ya está. 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 Y ya está.